y esta la subo al YouTube, ¿listo? Bueno muchachos, entonces acá nosotros tenemos nuestra programación bimestral. Para este primer periodo vamos a trabajar la siguiente competencia. Comprende el funcionamiento de máquinas térmicas, motores de combustión y de refrigeración, principalmente. Por medio de las leyes de la termodinámica, en específico la primera y la segunda ley de la termodinámica. ¿Listo? Vamos a ver las siguientes evidencias. La primera evidencia es, describe el cambio de la energía interna de un sistema a partir del trabajo mecánico realizado y del calor transferido. Pregunta, ¿a qué hace referencia al trabajo mecánico? Eso ya lo vimos. Señor profe. ¿A qué hace referencia eso cuando decimos trabajo mecánico? Trabajo mecánico era del cuerpo, si no es así. Trial version. 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 Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Sí. Energía cinética y energía. Antes de convertirse en energía cinética, ¿qué energía es? Trial version. No. ¿Cuál? No, profe, no, 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 no. Potencial. Mecánica. Ah, bueno, Zapata. Zapata la escribió. Ahí Zapata la estaba escribiendo, entonces. Camilín, energía cinética, escribió ahí. Y Zapata, potencial, ¿listo? Eso es lo que nosotros llamamos trabajo mecánico o energía mecánica, ¿listo? Para que nunca se les olvide. Eh, bueno, el trabajo de esta evidencia, que es para, más o menos para el 10 de febrero, para entregarlo, es, realiza una presentación en el medio digital que desees, explicando cómo funciona la energía interna de un sistema. Y ahorita veremos un poco qué es esto de la energía interna, cómo sea la energía interna, etcétera, ¿listo? Y acá tenemos esta programación bimestral dividida por semanitas. La primera semana, que es esta en la que estamos, se llama Conoce y Práctica. ¿Listo? Entonces, va desde el 25 al 29 de enero. O sea, esta semana es la que estamos. Y dice lo siguiente. Vamos a leer la página 186 a la 188 y de la 192 a la 194 del libro. ¿Listo? Ahora, acá, eh, nosotros no tenemos, eh, muchos de nosotros no tenemos los libros, ¿cierto? Pero, eh, este año ya no vamos a usar la plataforma Edmodo, ¿no? Eso creo que ya lo saben ustedes. Si no, vamos a utilizar una plataforma que se llama, ¿cómo? Eh, Norma Click. Norma Click. Eso. Norma Click. Por allá uno, Click. Norma Click. ¿Listo? En esa plataforma, ustedes se van a esa parte donde dice Biblioteca y ahí tienen todos sus libros digitales. ¿Listo? Quienes no tengan código, eh, todavía, les van a enviar un correo con su código y contraseña. Sin embargo, ayer descubrimos, no sé si ustedes ya sepan, que pueden ingresar a esa plataforma con el mismo código, usuario y contraseña de Educa, que usaron el año pasado para inglés. ¿Listo? Sí, pero que ya varios de nosotros lo hemos entrado así. Excelente, excelente. Es que la tía es la tía, o sea, yo sabía que la tía nunca me iba a fallar. Siempre he tenido fe en mi tía. Entonces, ahí vamos a publicar todo como lo veníamos haciendo con Edmodo, ¿listo? Entonces, vamos a publicar cuáles son las tareas, cuáles son las actividades que van a hacer. También se van a crear actividades para que ustedes suban ahí sus tareas, sus actividades y todo esto, ¿listo? Entonces, para que estén atentos. Y lo genial de esa plataforma es lo que les digo, que ahí ustedes van a encontrar escaneados los libros de texto tal cual como los que nos mostró ahorita Gabrielín. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces, no hay ningún problema. Como, ay, no, profe, es que no he podido ir a reclamar los libros, tranquilo. Bueno, en la plataforma están, ¿listo? Entonces, no hay pierde, no hay pierde. Bueno, entonces, en esa primera semana, tenemos, ah, bueno, y si no tienen, los chicos nuevos sobre todo, si no tienen este usuario y contraseña, no se preocupen, tampoco va a ser riguroso, así como, no, pues es que lo leíste, ahora pierdes el año. No, en la medida de que ya vayan teniendo los libros, ahí sí ya podemos hacer estas actividades de lectura, ¿listo? Bien. ¿Qué temas se van a abordar en esta semanita? Pues la idea es abordar generalidades de, en esta primera evidencia, materia, fluidos, densidad, presión, ¿listo? Bueno, acá yo les puse un videito que sí ya está subido en la plataforma de NormaClick, pero lo vamos a ver hoy. ¿Por qué lo vamos a ver hoy? Y solo hoy, yo creo que el resto del año, pues ya no, porque ya vamos a manejar la plataforma. Porque muchos de ustedes no habían iniciado sesión en la plataforma, entonces no alcanzaron a ver el video, y se supone que lo tienen que ver antes de que se inicie el tema. Entonces, lo vamos a ver ahorita, termino de explicar esto. Y ustedes me dicen cuáles son las dudas o preguntas que tienen respecto a eso, ¿listo? Espérenme un momento, chiquillos. Listo. Bueno, en la segunda semana, tenemos esta actividad de Construye, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes durante las clases, es la recomendación que se hace, van a hacer una exposición, es decir, van a crear un documento en PowerPoint, en Press, en Canva, en lo que ustedes quieran, en Poutoon, en lo que quieran, y van a crear una exposición para explicársela a sus compañeros. ¿Qué van a explicar? Pues obviamente los temas que hemos visto durante las clases, ¿listo? Ahí yo les explico incluso en ese video que aparecía ahí en YouTube, pero todavía, ahí va a aparecer el link, pero todavía no se los voy a subir a Norma Click hasta la otra semana, ¿listo? La otra semana les subo ese link. ¿Y qué vamos a tratar en esa primera? En esa parte del Construye el Saber, describe la forma en la cual se puede producir energía en forma de calor, el hacer explica algunos materiales conductores de calor y otros que son no conductores. Logra reflexionar sobre la precaución en la manipulación de algunos objetos, principalmente en objetos que puedan producir alta, o que produzcan una energía en forma de calor muy alta. Comunica, en el Comunica del 8 al 12 de febrero, vamos a hablar acerca de nuestros trabajos, es decir, los tienen que exponer, ¿listo? Entonces, básicamente tenemos tres notas. Ah, bueno, la primera se me olvidó explicar eso del EducaPlay. En la primera semana vamos a hacer esta actividad, esta actividad la hacemos en clase el día viernes. Entonces, nos conectamos, etcétera, y yo les paso este link, ustedes hacen la actividad en clase, y ahí podemos realizarlo, toman pantallas y me lo envían, ¿listo? Y ahí tienen su primera nota. La segunda nota es que usted envíe su presentación, el link de video o el documento de PowerPoint, lo que sea. Y la tercera nota es que usted lo exponga, máximo cinco minutos este año, intentar hacerlo lo mejor posible para que no nos aturemos y tengamos el tiempo para que todos podamos exponer, ¿listo? Vamos a tener dos clases para exponer, les sugiero que siempre expongan en la primera, para que no pase lo que luego sucedía con los demás, ¿listo? Listo. En la segunda evidencia, describe la eficiencia mecánica de una máquina a partir de las relaciones entre el calor y el trabajo mecánico mediante la segunda ley de la termodinámica. Entonces acá ya nos vamos a meter un poco cómo son estos cambios de temperatura, qué es lo que hace que se transforme la materia a partir de eso, cómo se transfiere el calor, bueno. Y lo mismo, vamos a hacer una presentación como ustedes quieran, pero explicando la segunda ley de la termodinámica en un equipo electrónico. Puede ser su play cuando se recalienta, su computador, su celular, lo que sea electrónico, ¿listo? Entonces durante esa primera semana vamos a leer la página de 198 al lado 201, donde vamos a abordar energía, temperatura y calor, ¿listo? Lo mismo, para esa primera semana de la evidencia vamos a tener este link de EducaPlay, donde vamos a abordar la temperatura y el calor, luego vamos a la semana de construye que es, menciona el alzaber, menciona la forma en la cual ciertos tipos de dispositivos logran regular su temperatura, entonces vamos a ver qué mecanismos tecnológicos se aplican a las nuevas herramientas para que esa temperatura, digamos, pueda ser equilibrada, ¿no? Oye, ¿y qué pasa también si esta temperatura no se logra equilibrar tampoco? ¿Listo? Bien. En el hacer, vamos a explicar y explicar, no, espera esto. Explica la forma de regulación de la temperatura de un dispositivo electrónico también, es decir, la primera menciona cómo es que se da, en la segunda lo vas a explicar por medio de la exposición. Y el C reflexiona y propone nuevos tipos de energías alternativas que puedan ser aplicadas, entonces nosotros vamos a ver que esta energía en forma de calor o los ciertos tipos de mecanismos que tenemos, pues también van a generar unas repercusiones a nivel ambiental. Entonces, vamos a ver que este tipo de nuevas energías podrían darnos nuevas posibilidades también de comprender el mundo. ¿Listo? Por allí escribe alguien, espérenme, ¿no? Ah, bueno, Sofía, no te preocupes, esta clase la estoy grabando y la subo a YouTube, por si algo así te he perdido esto. Estoy explicando, es la programación bimestral, ¿listo? Y del 1 al 5 de marzo, pues vamos a hacer la exposición de esos trabajos. ¿Listo? En la tercera evidencia... En la tercera evidencia vamos a ver lo siguiente. Explica, haciendo uso de las leyes de la termodinámica, ¿cierto? El funcionamiento térmico de diferentes máquinas, un motor de combustión y un refrigerador también. Bien, entonces vas a hacer un video explicando el funcionamiento del refrigerador. Pero si ustedes quieren escoger también un motor o algo afín, cómo funciona todo esto, va a ser muy importante que lo hagamos desde la termodinámica, sobre todo haciendo énfasis en cómo se dan las formas de regulación térmica, cómo es que se puede desarrollar el equilibrio entre muchos sistemas. Nosotros también, nuestro cuerpo tiene un equilibrio térmico, ¿sí? Eso lo vimos el año pasado un poco con algo que se llama la homeóstasis, ¿cierto? Ese equilibrio térmico de nuestro cuerpo hace referencia a la homeóstasis, ¿listo? En el primer, en la primera semana de esa evidencia, que es del 8 al 12 de marzo, vamos a leer la página 204, la 207, que nos va a abordar las de termodinámica como disciplina y las leyes de la termodinámica también, ¿listo? Bien, tenemos el link también de EducaPlay, que lo vamos a hacer para esa primera semana de la tercera evidencia. Para el construir, vamos a abordar lo siguiente, mencionar las ventajas en el conocimiento acerca de la termodinámica. Entonces, ahí podemos ver qué ventajas nos puede brindar a nosotros los humanos el reconocer estas leyes como importantes, que las usamos todos los días, por supuesto, pero no nos damos cuenta de qué forma la usamos, cómo es que estamos haciendo alusión a este tipo de leyes, ¿listo? El hacer, expone el funcionamiento de los motores de combustión y refrigeradores, lo que les decía, en las exposiciones, pues ustedes escogen uno de los dos, o si quieren otra cosa como un computador o lo que sea, que expliquen bien su funcionamiento. Aunque, bueno, me gustaría más que fuera el refrigerador, porque nos permite entender un mecanismo de descompensación de temperatura muy interesante para entender cómo es que enfría, ¿listo? Y por último tendremos la auto-evaluación. en la semana del 23 al 26 de marzo, es el final del periodo, del primer periodo, o sea, marque ahí ese 26 de marzo, que es el día en que usted acaba el primer periodo con un 100, ¿listo? Y esa semana también socializamos los trabajos. Exponemos esos trabajos, ¿listo? Bueno. Apoyo pedagógico para mis queridos y amados estudiantes. Entonces vamos a ver que, si ustedes necesitan de alguna manera ayudar al profe Miguel, que no entendieron un tema, o lo que sea, aparte de la clase, si no lo pudimos solucionar en clase, ustedes me dicen, profe, es que necesito que usted me ayude. Entonces yo le digo, ah, sí, claro, el próximo lunes nos vemos a las 9 de la mañana. Es decir, mi horario de atención a estudiantes para este tipo de temas es el día lunes, o sea, todos los lunes, de 9 a 9 y media de la mañana, ¿listo? Pero tienen que avisarme con anterioridad, o sea, es como, profe, la verdad es que yo necesito que usted me explique tal cosa. Ay, profe, que no entiendo tal nota. Ah, lo que sea. Entonces los lunes de 9 a 9 y media, ¿listo? Otro día también se puede decir, pero entonces toca cuadrarlo previamente, pero no me comprometería. ¿Listo? Y el horario de atención a padres. Entonces sus papás dicen, como no, es que necesito hablar con el profe Miguel porque algo pasó con la nota, o lo que sea. Entonces acá está, lunes de 9 y media a 10 am, pero tienen que enviarme un correo también para acordar esa cita, para saber qué es lo que podemos hablar, negociar, o lo que sea que tengamos que hablar. ¿Listo? Ahí está. Entonces les dejo también, pues ustedes ya, creo que si hubiera, les enviado una lista con todos los correos de los profes. Pero les pongo otra vez mi correo electrónico, por si acaso, por si necesitan que yo les responda alguna duda o algo, ahí está el correo. También lo pueden hacer, me imagino yo, con la plataforma esta de Norma Click, escribir por allí también. ¿Listo? ¿Está ahí alguna pregunta, chiquillos? No, profe. No, profe. Muy bien. ¿Queda claro cómo el agua del río Bogotá? Uy, no, profe, entonces no sé. Igualita, profe. Lo sabía, lo sabía. Es que ustedes siempre dicen, ay, profe, sí, entendí re bien, y es pues, profe, ¿cómo es que era el proceso? ¿O no? Sí. Bueno. Sí, profe, es verdad. Sí, es que yo conozco a mi gente. Bueno, entonces, mis pequeñuelos, la idea es que nosotros sigamos con esta dinámica, por lo menos este periodo, ¿no? Este periodo, si nos vamos totalmente virtual, y tenemos que estar pendientes de que nos dicen para el segundo periodo, que nos digan quién es, quién es el primero que nos dice de pronto que podamos volver a alternancia para ir al colegio. ¿Quién es el primero? El rector. El rector. No, hay alguien que está más arriba del rector. El presidente. Ah, listo, el presidente. O, en su defecto, la alcaldesa. ¿Listo? Sí, sí. Entonces, por norma de la alcaldesa, ella dijo que, por lo menos esta semana y todo esto, todos los colegios tenían que estar virtuales. El colegio ya decidió que este primer periodo, es decir, por lo menos hasta el 26 de marzo, que es cuando se acaba, nos vamos virtuales. ¿Listo? Y toca estar pendientes de pronto que se pueda solucionar. Eso depende también del aumento de casos. No podemos exponerlos a ustedes. Se pueda llegar a una alternancia durante el segundo periodo. Pero eso depende de muchas cosas. ¿Listo? Vamos a trabajar varias cosas también en relación al prae. ¿Listo? Entonces, vayan pensando también, vamos a tener vigías ambientales. Esta cosa se va a mover pues virtualmente, la cuestión de los vigías. Bueno, toca ver de qué forma vamos a ir manejando eso, pero pues de eso se los iré diciendo más adelante cuando ya desarrollemos algunas actividades en las clases y que apoyemos al prae porque vamos a seguir trabajando. Para este año hacemos otra vez ecoladrillo. Para este año hacemos reciclaje, vamos a tomar reciclaje para cuarto periodo. ¿Listo? O sea, hay esas dos actividades principales para tenerlas en cuenta. Ecoladrillo, que también tendremos una capacitación y el reciclaje convencional que siempre hemos pedido. ¿Listo? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Mi amigo Casayas. Mi amigo Casayas, ¿cómo ya hacía falta el amigo Casayas? Ah, oye, profe, me extrañan todo. Ah, pues tampoco. Ah, ya. Eso era lo que extrañaba. Eso era lo que extrañaba. ¿Cómo lo desaniman a uno? Bueno, entonces, chiquillos, voy a esperar este minuto y medio cuando nos volvamos a conectar. Vamos a ver la presentación que yo hice para la explicación del tema inicial y ahí ya empezamos como tal con los temas. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que se desconecte de la plataforma, de cómo se va a manejar la materia? No, no. Todo bien. Sí, sí. Todo bien, todo bello, todo bonito, entonces. Listo. Bueno. Nos volvemos a conectar. Ah, bueno, chicos, antes de que cuando se vuelvan a conectar, porfa, para todas sus clases primero pongan octavo A y su nombre completo para que uno sepa de qué curso es, ¿listo? Entonces, cuando se vuelvan a conectar pongan ocho A. ¿Cómo? O sea, acá no hay del B. No. Solo a este año vamos divididos, ¿listo? Ocho A y ponen su nombre completo cuando nos volvamos a conectar y así para todas las clases. Ya guárdenlo para siempre, ¿listo? Entonces nos volvemos a conectar. Ok. Ok, policia. Gracias.